Ya, 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 ya… Lengua que tiene, hay al infierno Ya, 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 ya Ya el infierno irá parar Ya el infierno irá parar Que solo dicen mentiras y dudas de la verdad Májita, ademiarme, dime, ¿o qué está metiendo? No sé yo qué llamaba Y tú a mí no me respondías De Sevilla a Triana Ay, un gitano me toma Que ha muerto el canante flamenco Ay, por la muerte me toma Várgame Dios, compañer, legerita Por la muerte me toma Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Ya la resta mamelo olivo Ya la resta mamelo olivo Vente conmigo Vente conmigo Gracias Buena band No el... Si, ¿eh? No veo ni el de la mierda ¿No ves ni el de la mierda?